Vamos, cambiamos de asunto. Cerca del 40% de las ganaderías bravas de la provincia de Zaragoza se encuentran paralizadas en estos momentos por un brote de tuberculosis que obliga a sacrificar los ejemplares afectados e impide al resto participar en los festejos populares. El problema, no obstante, está en vías de solución. Félix, ¿cuándo os disteis cuenta de que había vacas con tuberculosis aquí en la provincia de Zaragoza? Bueno, esto arranca a raíz de la temporada pasada en el que hubo un brote de tuberculosis y por parte de la DGA se tomaron las actuaciones que se recomendaban junto con la ADS de ganaderos, tuvimos un primer contacto. El año pasado, en el primer semestre, se detectó unas ideas de explotaciones que relacionaron positivos a la prueba de tuberculina y luego, posteriormente, pasada la campaña de festejos, en el mes de noviembre y diciembre se hicieron la prueba de tuberculina más el gamma interferon, que es una prueba selectiva. En estos momentos, eso nos dio un resultado de tener 14 explotaciones positivas con alrededor de unos 400 animales que sacrificamos de estas explotaciones. Cuando nos dicen esto y que tenemos que paralizar, ya que este ganado exclusivamente se dedica a los festejos populares, venta para carne es nula, el ingreso, pues se nos viene el mundo encima y ya piensas, pues nada bueno, ¿no? El protocolo a seguir cuando se detecta un positivo, ¿cuál es? Fundamentalmente es inmovilización de la explotación. La explotación está restringida de todo tipo de movimientos, solo puede salir a matadero y por eso que la explotación de Lidia es fundamental este tema porque su única salida es para festejos populares. Entonces, una vez que está inmovilizado, se empiezan con las pruebas, se realiza la prueba de intradermo como primera y en función del resultado de esta prueba, pues la segunda prueba a los 60 días se hace el gamma interferon y allí hasta que la explotación queda negativa. ¿Por qué se tiene que paralizar una explotación cuando se detecta un positivo? ¿Cuáles serían los riesgos si no se hace? A ver, ¿se paraliza por qué? A ser una enfermedad transmisible, tanto entre animales y entre personas, automáticamente, si no se paraliza el movimiento de los animales, se puede transmitir a otras explotaciones. Es por seguridad y por no diseminar la enfermedad. El problema también es que algunos de vosotros se os han quedado ejemplares muy importantes por el camino. Tú has perdido vacas que eran santo y seña de tu ganadería, ¿no? Bueno, sí, esto es lo que tiene, ¿no? Pero lo contento que estamos es que ya por fin vamos a tener resultados en la ganadería y a ver si lo podemos erradicar esto de una vez, ¿no? ¿Cómo se transmite? Las transmisiones vía aerógena, contacto entre los animales. Llama la atención, sin embargo, que los animales que dan positivo por tuberculosis se mandan a mataderos y se destinan a consumo humano. ¿Por qué? Porque no hay un riesgo para la salud pública. Lógicamente es una enfermedad de transmisión aerógena y por lo tanto no es una transmisión en cuanto el animal se sacrifica. Prácticamente no hay posibilidad de transmisión de la enfermedad del animal enfermo a las personas o animales sanos. ¿Cuántas familias vivís del ganado bravo en la provincia de Zaragoza a día de hoy? Bueno, censadas actualmente para de ganado de lidia. Estamos unas 35 explotaciones. Pronto los ganaderos de Aragón que se dedican a las reservas van a poder participar en festejos populares. Lógicamente nos quedan muchas explotaciones a hacer una segunda prueba de intradermo en la reacción en piel y prácticamente el 90 y muchos por ciento está prácticamente negativa, con lo que podrán participar en los festejos populares a partir de mes de abril casi con toda seguridad. Desde hoy mismo podemos decir a los pueblos que van a contratar las ganaderías de Aragón que van a ser ganaderías contrastadas totalmente, que van a poder ejercer su actividad y que no hay ningún riesgo para la población ni ninguna cosa. Entonces los pueblos que no se alarmen porque los ganaderos de Aragón este año vamos a estar disponibles para poder trabajar en esos pueblos. El mensaje de total tranquilidad, hemos estado trabajando durante estos meses para que todas las vacas que se hagan a los festejos populares a partir del mes de abril que prácticamente es cuando empiezan los festejos populares, que todas las vacas están perfectamente en su estado de salud y lógicamente puedan correr y no puedan ser ningún problema ni para otros animales ni para las personas.